La sección de la cultura y el entretenimiento, buenas tardes Valery. Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestra sección del mundo de la cultura y el entretenimiento. La banda municipal de Valledupar se prepara para presentarse en el concurso nacional de Paipa, voy acá. Mejor percusionista, mejor trompetista, la banda de la simpatía, el segundo puesto como mejor banda a nivel nacional, fueron algunos de los premios que llevó a Valledupar la banda municipal que dirige Julio Valega, luego de competir con agrupaciones del orden nacional en el concurso nacional de bandas en Paipa, voy acá. Muchos de los integrantes de la banda son docentes de instituciones educativas en la que dictan clases, donde multiplican sus saberes en formación musical. Después de la premiación, la banda municipal de Valledupar recibió una invitación para el departamento de Caldas, un lugar donde podrán hacer muestras de la música vallenata y del Caribe colombiano. Dentro de los proyectos de la banda está a seguir trabajando con el talento de todos, para seguir formándose musicalmente y ser una de las mejores agrupaciones folclóricas del país. Hoy tuvimos en A la Vista al Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2020, Alcides Romero, quien contó detalles de cómo serán sus actividades del Carnaval 2020. Nuestro Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2020, Alcides Romero, nos platicó sobre su agenda para este Carnaval que será del 22 al 25 de febrero, y su trabajo con los niños de Cumbiamberitos de Buenos Aires. Bueno, toda una vida, director de los Cumbiamberitos de Buenos Aires, de este hermoso grupo, 30 años ya cumplimos, 20 años de un proyecto llamado Fachadas en Carnaval, que invita a toda la gente de Barranquilla a vestir la fachada de sus viviendas con motivos carnavaleros, músico desde los 14 años de edad, yo creo que sin duda alguna esa es mi hoja de vida, y es lo que me permitió sin duda alguna ser tenido en cuenta para ser escogido al Rey Momo. Seguir incentivando en nuestra niñez, que es el presente y futuro de estas fiestas, mantener viva esta tradición. Si trabajamos con los niños, con nuestros jóvenes, podemos mantener esta tradición, bailar la cumbia, bailar un garabato, nuestras danzas tradicionales. Y así mismo quiero aprovechar en estos carnavales poder ver la ciudad vestida, y me hace falta que la gente del norte se involucre, se vincule, y vamos a jalarle las orejitas a la gente del norte para que coloque su marimón de acongos y toritos en la fachada. Una fiesta folclórica que en el 2020 promete traer muchas sorpresas junto a nuestro Rey Momo. Estoy tratando, estoy tratando de asimilarlo, porque lógicamente es una enorme responsabilidad, sé que es una enorme responsabilidad con la ciudad, con este patrimonio cultural, pero creo que estamos preparados y estamos dispuestos a dar lo mejor por este patrimonio llamado Carnaval de Barranquilla. Sin duda alguna, para vivirlo y gozarlo. Carnaval de Barranquilla 2020. Y como él lo dice, un carnaval para que lo viva la gente. En los preparativos del 30º Encuentro Nacional de Bandas, se realiza un taller sobre preservación y conservación de las tradiciones. La organización del 30º Encuentro Nacional de Bandas, a realizarse en Cincelejo, trabaja por el patrimonio cultural, en torno a la música que identifica este certamen con una gran tradición. Hoy vamos a trabajar lo que hemos denominado el taller sobre patrimonio cultural alrededor de la música de viento tradicional, especialmente su danza. Vamos a estar con el maestro, con el gestor cultural Luis Rodríguez, quien es la persona encargada de coordinar este evento, en el marco de toda la programación que tendrá el Encuentro Nacional de Bandas para esta versión. La parte logística de los desfiles busca revivir estos escenarios culturales de una tradición que se debe preservar para así fortalecer y conservar nuestro ancestro cultural. Y vamos a tener la oportunidad de socializar aspectos logísticos del desfile, vamos a tener la oportunidad de volver a reconstruir todos esos escenarios en el marco de un patrimonio cultural y dancístico como lo es el desfile de fandango tradicional o la Berte. Que los grupos de danza, escuelas y comparsas se apersonen de este evento que engalana a la ciudad y que se estará desarrollando el día 3 de noviembre es el querer de la organización que lucha por la defensa de nuestras tradiciones, informó Rodrigo Rus Rus. Modelar, esculpir y crear a través de la talla de la escultura, así transcurrirá el espacio de formación que lidera el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta. Se trata de un taller de introducción a la escultura a partir de la parafina que estará dirigido por el artista Carlos Vallejo Londoño, previsto para los días 9, 11, 15, 17 y 19 de octubre en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Comprende cinco sesiones donde los participantes contarán con el apoyo del docente que los guiará en el proceso de comprensión, creación y desarrollo de cada proyecto individual. Además se capacitarán sobre la historia general del arte, la escultura y la talla en madera, su práctica y herramientas del oficio, mediante la proyección de videos y fotografías. El propósito es iniciar a los estudiantes en la plástica escultórica que asimilarán muy fácilmente y mediante la ejecución de sus obras podrán descubrir sus posibilidades artísticas. Este taller es de ingreso gratuito con cupos limitados. El próximo festival de acordeones del Río Grande de la Magdalena rendirá un homenaje al acordeonero Samuel Ariza, anunció la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. A lo largo de su trayectoria musical, Sammy Ariza se ha proclamado rey de este festival de acordeones en varias ocasiones. También ha participado en el Festival de la Leyenda Vallenata, corona que muchas veces le ha sido esquiva. Sin embargo, ha sido catalogado como uno de los mejores acordeoneros del folclor vallenato. El Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena también hará un reconocimiento especial a Juan de Dios Monroy y Ulpiano Díaz Ardila. Después de haber aplazado su realización a principios de este año, el festival se realizará del 7 al 10 de noviembre en Barranca Bermeja, Santander. Durante tres días se desarrollarán los concursos de acordeón profesional, acordeón aficionado, acordeón juvenil, acordeón infantil, así como canción vallenata inédita y piquería de mayores.